Música ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Que tal es... Una droga, ¿no? Pero, como no te lo interpretes no apareció ¿Me están en medio todo y yo? Si Ese forro ¡H.Y.M.! 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 Vengan a coger! 1 de 11 hasta 60 minutos. Vale. Seguiremos el Un�무�bos para el 已经 Así de gran, lo complicado que es este país. Mi nombre es Albert, buen día, soy el vuestro árbitro hoy. No os moveu, un par de darrere, miro tacos, dos cosas rápidas y continuamos. Perfecto. Goma, goma, goma. ¿Tú también goma? No. No. ¿Vale? 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 Perfecto. ¿Vale? 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 ¿Vale, nois? Com tot partit de rugby, tres o quatre coses superimportants. Disciplina, ordre, respecte i joc net. Placatges baixos, etc. En tot moment, sempre tinc un rol i una funció. Si tinc la pilota, soc portador, soc placat, soc placador, soc assistent, estic per allà. Hi ha coses que puc fer i coses que no puc fer. En tot moment, intenteu tenir clar quin és el meu rol, què és el que heig de fer, què és el que puc fer i què és el que directament no puc fer. Mele, primeres línies. Com sempre, marco uns temps, ens respectem, entrem, us agafeu llargs, estables, qualsevol cosa que hi hagi, em crideu, em feu un crit i tornem a començar. Intentem mantenir la mele bona, s'empeny quan s'entra la pilota, com sempre, res de nou, i a disfrutar. Capità, durant el joc, qualsevol cosa que passi, és el vostre capità qui parla amb l'àrbitre. Al final del partit, o a la mitja part, o al tercer temps, comentem el que vulgueu, però durant el partit respectem la consigna, que és el capità que parla amb l'àrbitre. Algun dubte que volguéssiu comentar abans de començar, alguna cosa? Gràcies. No? Doncs aprofitem que fa bon dia, que va d'escalfar, i a jugar. Surt, gràcies. 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 Aquí. A veure, parase pel contacte, va. Vinga, tenim un punt. Va. Empujem hacia delante. De dos. De dos. Un, dos, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, vamos. Estoy contra, voy. Voy a hacer más. ¿Llory? Bien. ¿Llory? ¿Llory? Por dentro. Vamos, guía. Falta uno del otro lado. Libre. Dos. ¿Llory? Vale. ¿Llory? 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 Sí, 42. Sí, 42. Ahora se nota, va. Va, va, va. Aquí arriba un otro, Blasch. Vale. Vamos, amigo. Sí, bien. Hola. Vamos. Otro, otro, otro. Otro, otro. Otro, otro. Otro. Una cuadernos. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. ¡Sigue! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Perfecto, Edgar! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nosotros! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡No va solo! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Aquanta! 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 ¡Corre! ¡Enfrente! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Bajito! ¡Limpio! ¡Tras! ¡Juega, juega! ¡Con Johan! ¡Con Johan! ¡Esquerra! ¡No tienes que dracuante! ¡Sí, sí! ¡Sócalo! ¡Arribos! Voy contigo ¡Va, va, va, va! ¡Pues perro! ¡Tírate! ¡Histia puta! ¡No raro! ¡Es que el grupo es cerrado! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! ¡Esto es cerrado! ¡Vamos! ¡yaaaa! ¡Es tuyo! ¡Adelante! ¡Con él! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Arriba! 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 ¡Venga! ¡Venga, Carlos! ¡Va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Otra delantero! ¡Venga! ¡Venga! ¡A para! ¡Sube! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Montamos ya! ¡Montamos! ¡Apollo, Lili! ¡Comete la pelota! ¡Comete la pelota! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Línea! 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 ¡Fuera! 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 ¡Pesque! 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 ¡Muy bien! ¡Va! ¡Fuera! 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 ¡Bona tuya! ¡Aquí atentos! ¡Aquí atentos! ¡Volta! 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 ¡Línea! ¡Línea! ¡Una más con Iker! ¡Una más con Iker! ¡Venga! 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 ¡Esquerra! 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 ¡Volta! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sube! ¡A 칠를! ¡No lo esperéis! ¡E Manoj Va! Arriba, 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 arriba. Vamos, la altitud, va. Fuera, fuera, atentos, adelante, atentos, adelante. Arriba, arriba. Entra, 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 reconoce. Un plan! Bru lo! Un culo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡I izquierda! ¡I izquierda! ¡Arriba, arriba! ¡Más, vamos! ¡Morve, morve! ¡I izquierda! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Vamos! ¡Larga! ¡Va, va, va! ¡Siga, siga, siga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abrido! ¡Abrido! ¡Abrido arriba! ¡Abrido arriba! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ven, Néstor! ¡Ven, Néstor! ¡Ven, Carlos! ¡Vale, va! ¡Vamos! ¡Síntate! ¡Vá! No pasen con el ritmo ¡Va, va, va, va! ¡Rápida! ¡Línea! ¡Ponel! 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 ¡Que no bote! ¡Que va de cara! ¡Línea! ¡Ahí! ¡Uno ahí! ¡Y otro aquí! ¡Vamos! ¡Derecho a poco! ¡Bosja! ¡Muy detrás! ¡Bien! 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 Tú no juegas didn't he know ¡Bien! 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 Si hago otra vez, ¿o me parco la rodilla? No, que lo coja para aplacarlo, si no, que le cuida por el balón. ¡Que llegue! 2022 ¡Vamos! ¡Hóla, ahorra! ¡Vamos, vosotros! ¡Vamos, atrás! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡하� exacto! ¡Con él, con él! ¡Liño izquierdo! ¡Pasa! ¡Liño izquierdo! ¡Delanteros! ¡Izquierdo! ¡Liño izquierdo! ¡Huya! ¡Coba! ¡Liño! ¡Va, currán un poquito más! ¡Va! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Arriba! ¡Va, vueltas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suele, suele, suele! ¡Arriba! ¡Atentos! ¡Dos boleras! ¡Atentos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Guarda, guarda! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, baja! ¡Fuera, fuera! ¡Arriba! ¡Qué puta! ¡Un vendrelle! ¡Atentos! ¡Atentos arriba! Eso, el perjudica en él. No cal refregarle. No cal refregarle que se ha equivocado. Es lo que ha pasado. Y por eso él aún se ha enfadado más. Ya hay prou fornidad que se va escapar la pilota en un cop de castro. ¡Qué te lo pongo a favor! ¡Que se lo ha transformado en un amigo bien contigo! ¡Callemos! ¡Chusrupi! No, fútbol allá. Es que... ¡Callí! ¡Basta! ¡A, eso es lo que viene después! Así es lo que viene después. Y si hay algo, esa así estará. ¡Vamos! 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 ¡Aguantar! 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 ¡Vamos! ¡De valor y te va! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Línea! ¡Fuera! ¡Abre, abre, abre! Fuera. ¡Fuera! ¡Vamos, chamón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Tiene Balón en manos! ¡Bona, bona! ¡Bona! ¡Montrose! ¡Llegadlo, señor! ¡Llegadlo, punchito! ¡Tú los llama! ¡Arriba! ¡Abajo! 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Va Joan, va! ¡Vamos Campo, Reu! ¡Va, sí! ¡Imqu partly! ¡Infecto! ¡De acuerdo al lateral! ¡Mano a mano! ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos un segundo por años. ¡Fudge! Segunda. ¡Grounds! ¡Bail! ¡Va, va, va! ¡Embuje! 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 ¡Fuera, Jorge! ¡Fuera, Jorge hermosa, va! ¡Fuerza, Juan! ¡Fuera, Aimee! ¡Fuera, Aimee! ¡Fuera, Aimee! ¡Geb collo a todos! LAUGHTER ¡Que noticias de la experta de todos! Seguramente, porque ya... ¡alá! ¡salrador! ¡alá! ¡í reculión! ¡vien! ¡ahora! ¡Vamos Reus, que tiene ventaja! ¡Ahora es gratis, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos conmigo! vamos ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene, viene, viene! ¡Ey! ¿Qué hace? ¿Ba deo? Quedan tres, Martín. ¡Vamos! 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 ¡Muchas! 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 ¡Vamos! ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eeeeeee! ¡Saga Loni! ¡Muchas! ¡Abajo! El avance, me cago un gol. Te queda un minuto, va. ¡Venga, presión, presión, presión! ¡Entra, entra, entra! ¡Corre, corre, corre! El avance. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Vantaggio! ¡Aquí viene! ¡Estamos bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acompañamos! ¡Entra, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Libris, a Jun! ¡Ven, ven, ven! ¡Cámbiala, cámbiala, cámbiala! ¡Muchas, buenas! Marca... ¡Va-mos! ¡Vamos, vamos! ¡Pacillo, pacillo! ¡Bravo! 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 ¡Apuntos dele, ¡otá! Antes que nada, te voy a decir por qué ganamos hoy. Porque jugó Puchis. Es él, es él. Los apoyos. Apoyo. Qué bonito. Qué cambio, eh. Qué bonito. Apoyo. Jugar, jugar, pelota en la mano. Y jugar, y jugar. Comunicación. Y dejarlo. Y hablar. Y pedirla. No le damos tiempo a pensar. Las dos primeras marcas que hemos hecho. Apoyo continuo. No le damos tiempo a pensar. O sea, la están pasando todo el rato. La están pasando todo el rato. No les damos tiempo a pensar. Buenísimo. Otra cosa. Otra cosa. Antes de empezar el partido, eran enormes. Eran grandotes. Eran gordos. Unos de unas piernas terribles. Parecían que nos iban a arrasar. Nos matamos. Nos matamos. Nos matamos. Ya vimos lo que había. Todos caen. Todos caen. Todos al suelo. Solidaridad. Solidaridad en el rack. Solidaridad en el apoyo. Solidaridad en el sacrificio. Con eso se gana. Así se ganan todos los partidos. Y en los entrenos. Hay que seguir viniendo a entrenar y hay que meterle duro. Meterlo de duro. Yo no sé. Nada más. Gracias chicos. Gracias a vosotros. Salieron las cosas que entrenamos. Y aquí está Juan recién convalesionado. Aquí está. Que volvió. Fueron los dos ventajes que hice. Los dos ventajes. Claro. Fuchi. Está bien. Está bien. Está bien. Fuchi el martes tiene que hacer como 100 flexiones. Sí. Tengo que enseñar a sacar un golpe de castillo. Sí, sí. Eso. Voló, voló pero no se vea. Y no saltea. Sí. Un, un, dos, dos, tres, tres, dos. Vamos. Ya sé que no sois muy desiertos. No leéis a carroña real. Oíd mi canción muy atento. Pronto habrá novedades de allí. Se acaba una guerra. La nueva os espera. ¿Y qué toma eres el nuestro? Oíd al maestro. Un rea sonudo. Amado y astuto. Te pido glorioso Dios más. Este todo es mi gran afición. ¡Preparados! 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 ¡Preparados!